A continuación escucharemos las declaraciones del señor presidente de la República de Colombia, doctor Juan Manuel Santos Calderón. Señor presidente, buenos días y adelante. Buenos días. Se inicia el próximo lunes, el último año de mi gobierno. Un año en el que tenemos muchos desafíos, muchas tareas en las que debemos seguir avanzando, seguir trabajando, trabajando con el propósito de construir un país en paz, con menos desigualdades y mejor educado. He decidido hacer algunos relevos en el equipo de gobierno para intensificar estos esfuerzos que venimos haciendo. Debo hacer ante todo un reconocimiento a todos los ministros, ministras, directores de entidades y altos funcionarios que me han venido acompañando. Ha sido un verdadero privilegio contar con todos y cada uno de ellos en mi gobierno. A María Claudia Alacotir, quien me ha acompañado desde el inicio de mi gobierno. Primero como directora de ProColombia y luego como ministra de Comercio, Industria y Turismo. Y donde hizo una labor brillante, extraordinaria. A ella la reemplaza María Lorena Gutiérrez, exdecana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, exsecretaria general de la Presidencia y actual embajadora en Alemania. A Elsa Noguera, nuestra muy querida ministra de Vivienda, que también ha hecho una labor muy importante. La reemplaza Jaime Pumarejo, exsecretario de Desarrollo del Atlántico, actual gerente de Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Barranquilla. A Jorge Rojas, ministro de Transporte, lo sucederá Germán Cardona, mi primer ministro de esa cartera. Él fue quien diseñó y puso en marcha la gran revolución de la infraestructura que estamos realizando y ahora le corresponde rematar la faena. He acertado con gran pesar la renuncia de Aurelio Iragorri, nuestro ministro de Agricultura, para que asuma la dirección de su partido. Le he pedido, sin embargo, que se mantenga en el cargo, mientras se controla el brote de Aftosa, una labor que viene realizando con dedicación y efectividad, como la que ha venido realizando en todos los frentes del sector agropecuario como ministro de Agricultura. En el Instituto Colombiano de Desarrollo Familiar, en reemplazo de Cristina Plazas, quien también ha hecho una labor extraordinaria, el día de hoy vimos el reconocimiento que le hizo la Contraloría, la forma impecable como Cristina ha manejado ese instituto. En su reemplazo he designado a Juan Carlos López, actual gerente de Colombia Mayor, quien al frente de esa entidad ha hecho una extraordinaria labor, entre otras cosas triplicando el número de personas atendidas. En FINDETER, he designado para suceder a Luis Fernando Arboleda, que también ha hecho una muy buena labor, a Carlos Correa, actual alto consejero para las regiones y un funcionario de lujo. En reemplazo de Carlos Correa, en esta alta consejería, he nombrado al ex senador Camilo Sánchez. Para ocupar el cargo de directora de la unidad de víctimas en reemplazo de Aranjara, he designado a Yolanda Pinto, viuda del asesinado gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, y una gran promotora de los derechos de las víctimas del conflicto. Al frente del ICFES, he nombrado a Jorge Eliezer Lara, doctor en Economía, con especialización en Pedagogía y Docencia, en reemplazo de Jimena Dueñas. Para la Superintendencia de Notariado y Registro, he designado a la abogada Juana Bazán, ex procurada delegada para Asuntos de Familia. Yo la conocí muy bien cuando fue también representante a la Cámara. Al frente de Finagro, he nombrado a Marta Lucía Rodríguez, quien cuenta con una especialización en gobierno, gerencia y asuntos públicos, y hoy ocupa una alta posición en el Ministerio de Minas. Y voy a presentar a la Junta Electiva de Bancoldex, a Mario Suárez Melo, ex-rector de la Universidad de Rosario, ex-presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, como presidente del banco, en reemplazo de Luis Fernando Castro, quien durante todos estos años también ha hecho una gran labor en este banco que está en servicio de nuestro comercio exterior y que le ha prestado tantos servicios también a los empresarios pequeños, medianos y grandes. Al frente de RTBC, en reemplazo de John Jairo Ocampo, quien pasa a reforzar el equipo de comunicaciones de Palacio, he nombrado a José Jorge Gerdangón, una persona de amplísima trayectoria en la televisión y en los medios de comunicación. He aceptado también la renuncia del director de FONADE, Ariel Alfonso Aduén, y he encargado de esta dependencia al director del Departamento Nacional de Planación, Luis Fernando Mejía. Nuevamente quiero agradecer a todos los funcionarios salientes por su labor, por su compromiso, por su dedicación. El servicio público no es fácil. Gracias.